¿Qué tal? Soy Raúl Alvarado y hoy te quiero platicar acerca de la Casa del Diezmo, ya que se le atribuye la construcción a Hernán Pérez de Bocanegra, soldado, escribano y comerciante, quien viniera con Hernán Cortés. En un principio fue utilizado como granero y asoleadero de las excelentes y abundantes cosechas que levantaba en Apaseo, ya que era encomendero de la región. Posteriormente, Nuño Chávez de Pacheco de Bocanegra, descendiente de Hernán, contrae nupcias con María Vázquez de Coronado, naciendo de este matrimonio Fernando y Francisco. En 1616 Francisco viaja a España, regresando en 1617 con su título de marqués, concedido por el rey Felipe III, habiendo logrado también el de adelantado de Nueva Galicia y Caballero de Hábito de Santiago. Para estas fechas deja sus casas de Apaseo y radica en la Villa de Celaya, que cada día cobraba más importancia, y rehabilita la Casa del Diezmo, en la cual manda poner de acuerdo con la arquitectura de la época unos adornos en el saguán, un medallón de cantera con el escudo nobiliario recién adquirido. A fines del siglo XVIII fungió como casa habitación para el conde Domingo de Rábago. También con ese mismo uso sirvió de hospedaje a Agustín de Iturbide. A mediados del siglo XIX la casa se destina como oficina de recaudación del Diezmo, por la iglesia, de donde proviene su actual nombre. A fines de este siglo se instala en ella el Hotel Solís. Siendo presidenta de la República Plutarco y Lías Calles, ordenó que en ese lugar se estableciera el Banco Agrícola Giral en el siglo XX. Durante los periodos de inundación en la ciudad de 1912 y 1973 sirvió como refugio para los damnificados. En marzo de 1977 fue adquirida por el gobierno municipal siendo presidente el licenciado Manuel Orozco Yrigoyen, destinada para alojar en ella el archivo municipal. De agosto de 1974 a diciembre de 1977 se prestó el inmueble a Casa de la Cultura, siendo director de este el profesor Rogelio Zarzosa y Alarcón, mientras se restauraba el ex convento de San Agustín. En septiembre de 2002 se fusionó al denominado Sistema Municipal de Arte y Cultura, hoy Instituto de Arte y Cultura de Celay. Te invito a que conozcas la Casa del Diezmo y visites ahí mismo la Casa del Cronista y puedas conocer físicamente la historia que guarda la Casa del Diezmo.